Seguimos hablando de gastronomía porque el próximo lunes comienza los 5 días del dorado. Una oportunidad perfecta para degustar nuestro producto estrella, el cochinillo segoviano, pero a mitad de precio. Vamos a hablar un poquito más, vamos a conocer los detalles de la mano del gerente de Procose... ...de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano, José Ramón Marinero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de nuevo, los 5 días del dorado podemos disfrutar durante estos 5 días, de lunes a viernes, de nuestro producto estrella, del cochinillo segoviano. De un plato que se nos hace la boca agua, pero a mitad de precio, José Ramón. Pues el doblemente agua, está claro. Doblemente, desde luego. El objetivo es hacer una fiesta en torno a nuestro producto estrella. Esta iniciativa nació en el año 2006, es decir, ya estamos en la 14 edición de los 5 días del dorado. Y nació con ese espíritu, el agradecer todo el apoyo que habíamos tenido por parte de los segovianos a esta fiesta, que fue la protección de la marca del cochinillo como cochinillo de Segovia. Y lo que queríamos era todo este apoyo, de alguna manera, el agradecerlo. Y qué mejor agradecimiento que a través del propio producto. Y a todos nos hace muchísima gracia que tengamos un descuento, en este caso del 50%, respecto al precio en carta. Comentábamos un poquito antes de empezar la entrevista, bueno, los turistas vienen a Segovia y tienen que degustar sí o sí el cochinillo segoviano. Por tanto, los 5 días del dorado no están tan llevados o tan lanzados para los turistas, sino más bien para el segoviano que quiere degustar en estos días, de lunes a viernes, nuestro plato estrella. Sí, está claro. Es decir, nosotros lo hacemos por los segovianos, pero la gratificación es para todo el mundo. Y aquellos turistas que vienen a Segovia y salen encantados con la ciudad y con el producto, cuando van a pagar la factura, se alegran doblemente. Aún mejor. Y esto es que estamos dentro de los 5 días del dorado, tenemos una gratificación por parte de la marca Garantía y se van doblemente contentos. Y por tanto, ¿volverán? Desde luego. Sí, sí, ya preguntan. Y el año que viene es en estas fechas también para... Ajá, para apuntárselo ya en el calendario. Sí. José Ramón, ¿cuántos restaurantes participan? Porque participan dentro de la marca de protección de Procose. Sí, sí. Este año participan 26 restaurantes de la marca de Garantía. Sí que quiero comentar una excepción y es que el restaurante Casares le hubiera gustado participar, pero esta semana va a tener cerrado por obras. Por lo tanto, aquellos comensales que soléis acudir al Casares tendréis que posponerlo para después de las obras. ¿Y hay algún restaurante de Madrid? Sí, hay dos restaurantes que participan de forma muy activa desde Madrid. Es curioso porque nosotros toda la parte promocional y la parte de agradecimiento es hacia los segovianos, pero la verdad es que vemos que estos dos restaurantes que tenemos en Madrid van creciendo año a año a través de los folletos, de los medios de comunicación y tal. Ellos van activando esta actividad, esta iniciativa y la verdad es que lo que están haciendo es captando más consumidores de cochinillo en sus establecimientos. Qué bien, porque desde luego Madrid es, yo no sé si me atrevería a decir, la principal ciudad o la más cercana proveedora de turistas a Segovia. Por tanto, si pueden degustar allí el cochinillo segoviano, ¿tienen una excusa todavía más para después venir a ver la ciudad? Sí, nosotros lo que decimos es que comparen. El cochinillo va a ser igual de bueno en Madrid y en Segovia, pero claro, comerlo en Segovia tiene un parangón sin igual. Desde luego, eso está claro. Hace unos días, José Ramón, celebrasteis la Asamblea General de Procose, de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano, y se habló de algunas cuestiones que me gustaría un poco destacar, sobre todo a nivel de datos. En 2018, me van a permitir que lo lea para que no me baile ninguna cifra, 49.000 cochinillos consumidos en restaurantes de la marca de Procose. ¿Podemos hablar de una cifra récord? Sí, es una cifra récord y además es que es curioso porque cuando presentamos estos datos, pues hace 15 días, el viernes, día 1 de febrero, en la gráfica que presentamos sobre cuál es el consumo de restaurantes mes a mes, vimos que los primeros 5 meses del año 2018 habían estado por debajo del consumo de cochinillos de años anteriores. Y eso se debe, pues si todos recordamos, a las nevadas, lluvias, etc. Y en el segundo semestre es donde hemos pegado la gran subida y hemos conseguido superar al año 2017 en más de 1.000 cochinillos. Qué bien. Buen año también para el sector ganadero. No nos podemos olvidar, desde luego, que dentro de nuestro plato estrella del cochinillo hay muchos factores, muchas personas que colaboran para que ese producto se presente en la mesa y la gente pueda degustarlo y pueda disfrutar de él. Una parte importantísima es el sector ganadero. Se encarga de cultivar, podemos decirlo en este caso, el producto hasta que llega a las mesas de los comensales. Precio en lonja del cochinillo de Procose está a más de 38 euros de media por animal. Sí, sí, la verdad es que yo creo que el gran éxito, si podemos denominarlo así, de la marca de garantía ha sido el ser capaces de aunar todos los sectores participantes en lo que es el producto como tal. Es decir, es cierto que el que pone la guinda final es el restaurante, es el hostelero, que le asa, le saca, lo consumen todos aquellos visitantes que vienen a Segovia, pero para hacer ese cochinillo con esas características hay que partir de una materia prima que sea excepcional y que desde el primer momento se sabe a qué va a ir destinado ese producto. Y yo creo que eso lo hemos conseguido poniendo lo mejor de cada uno de los sectores y por encima de todo lo hemos creado es una estabilidad, que el sector ganadero sabe cuál es su trabajo, tiene la tranquilidad del mundo porque todas las semanas los cochinillos se van a ir retirando para la marca de garantía y los hosteleros parten de la gran seguridad de que los cochinillos que van a llegarles a los restaurantes van a ser calificados por nosotros, por los técnicos de la marca de garantía y que la uniformidad en el producto va a ser todo un éxito. Es un trabajo de conjunto, José Ramón, desde luego. Ese es el gran éxito de la marca de garantía, la familia que formamos. Proyectos. Yo también quería hablar, el otro día estuvo aquí José María, presidente de Procose, de nuevo, y nos comentaba que había que buscar que él quería Sabia Nueva para Procose, sobre todo en la presidencia. Gente sobre todo joven que propusiera ideas novedosas. Sí, es algo que este año la candidatura única que se presentó para la marca de garantía para... Estamos viendo imágenes, perdona, José Ramón, precisamente de la Asamblea General de Procose, de hace unos 15 días. Sí, pues comentaba esto, que José María es el único que presentó candidatura para esta nueva legislatura de tres años y lo que quería es eso, comentaba que ya que no renueva la cara del presidente, por lo menos renovar las caras de la Junta Directiva con los cargos que... Y bueno, pues sí que ha habido una renovación de cinco miembros de la Junta Directiva, la mitad de los miembros de la Junta Directiva. Que me imagino que están proponiendo, ¿no? Nuevas ideas que vienen con, no sé, pues ánimos también. Nuevos proyectos. Sí, es algo que siempre se agradece, ¿no? Es decir, bueno, pues al final, si la marca de garantía es una gran familia, la Junta Directiva es una pequeña familia, nos reunimos de forma muchísimo más frecuente y en esas reuniones, pues como no es donde se va a dirimar, de alguna manera, a dirimir el futuro de la propia asociación. Entonces ahí es donde trabajamos, es la cocina de la marca de garantía y luego eso se presenta a la Asamblea General y bueno, pues estos nuevos miembros han aportado, pues nuevas ideas, están en contra de algunas cosas que teníamos aprobadas con anterioridad, pero eso es lo que siempre va a hacer que esto siga creciendo, ¿no? Es riqueza, desde luego, la disparidad también de opiniones. Es lo que realmente hace que las cosas avancen, ¿no? Es decir, todos vamos en la misma línea, pocas veces avanzamos. Desde luego. Para hablar de destacar proyectos de los que se hablaron precisamente en la Asamblea de las imágenes que estamos viendo, voy a destacar, ampliar, ¿queréis ampliar la protección del cochinillo al ámbito de la Unión Europea a través de la Indicación Geográfica Protegida? Sí, la verdad es que la marca de garantía marca un poco la política de José María como tal. José María, pues todos los segovianos le conocen y es una persona que siempre está buscando más. Y bueno, pues creemos que la marca de garantía a nivel nacional está muy consolidada, es decir, en Segovia es muy conocida, a nivel nacional también, porque quien viene a Segovia es cierto que viene a ver esta ciudad que tenemos maravillosa, pero el cochinillo siempre está presente. Entonces lo que queremos también es dar un poquito el salto. Cada vez tenemos más turistas extranjeros y lo que queremos también es que ese turismo que viene y disfruta de Segovia, al igual que comentabas con los madrileños, queremos también atravesar las fronteras y que puedan demandar tanto la materia prima como el producto ya preasado, pues fuera de nuestras fronteras. Y la mejor forma de hacerlo es llevando a cabo un reconocimiento a nivel Unión Europea. Un sello, un sello de una Indicación Geográfica Protegida, reconocido en toda la Unión Europea, de tal manera que cualquier consumidor de los Estados miembros de la Unión reconozcan ese emblema de calidad, con lo cual va a tener ya garantizada lo buenísimo y lo tradicional que es este producto. ¿Cómo hacer eso, José Ramón? Porque la idea es muy buena, pero me imagino que complicada de llevar a cabo. Ejecutar. Es muy ambiciosa y las primeras conversaciones que hemos mantenido con la Administración han sido muy favorables, con lo cual siempre que tengamos el apoyo administrativo sabemos que tenemos ya el primer paso superado y es una tramitación que como mínimo durará unos tres años. Hay que desarrollar un pliego de condiciones, es decir, establecer por qué es diferente el cochinillo de Segovia de otros cochinillos. Eso se tiene que tramitar a nivel nacional, publicar en el boletín oficial, posteriormente en Bruselas, dar tiempo para que aquellas empresas, instituciones que quieran recurrirlo puedan hacer con todos los plazos que supone. Pero bueno, estamos seguros del producto del que partimos y desde luego que con trabajo creemos que llegaremos a buen puerto. Pues eso es uno de los proyectos y el otro es continuar con el trabajo para la solicitud del cochinillo de Segovia como bien de interés cultural. Sí, es decir, son dos proyectos muy grandes y muy ambiciosos y de alguna manera pues lo que siempre hemos pretendido, es decir, el cochinillo es un plato espectacular que se sirve en una mesa, se consume y está muy bueno, pero hay algo más detrás de ese plato. Hay una trayectoria, una tradición y eso al final es cultura. Entonces siempre hemos querido vincular, al igual que en los cinco días del Dorado hay parte de gastronomía y también ofertamos unas visitas culturales, lo que es la política y la esencia de la marca de garantías, lo mismo es proteger al cochinillo en la parte de agricultura, en este caso saltando a la Unión Europea y protegerlo también a nivel nacional bajo la declaración de bien de interés cultural, que bueno, ese ya hemos iniciado. Es un trabajo que va a ser muy arduo, entiendo, porque hemos levantado el, digamos, hemos despertado ideas a otras marcas, otros productos protegidos y bueno, pues esto es algo que está empezando a... ¿En qué momento estamos, José Ramón? Hemos hecho ya lo que el antropólogo que está dirigiendo el proyecto, Pedro Javier Cruz, ellos lo llaman que han estado escarbando y tal en la historia para ver referencias históricas, entonces el entresaque que ellos llaman ya está hecho, ya ha sido capaz de recopilar a través de datos bibliográficos principalmente todas las referencias que se mencionaban del cochinillo en Segovia y esta memoria está pendiente de presentarla en Valladolid y que desde Valladolid, desde Patrimonio, nos vayan dirigiendo y decir, bueno, pues el camino es correcto o por aquí hay poco que hacer. Entonces esa reunión la vamos a tener a lo largo de este mes de febrero y bueno, pues ya iremos dando pasitos. Bueno, es que la verdad es que siempre nos referimos al cochinillo como gastronomía, ¿no? Hemos hablado del sector ganadero, el sector hostelero, ¿no? De todos los que se encargan de ponerlo encima de la mesa, pero es que alrededor del cochinillo hay casi un ritual, podemos decir, es como bien decía José Ramón, cultura. Es cultura. Es, tenemos nuestra tradición, ¿no? De partirlo con el plato, de después tirarlo al suelo, ¿no? Para, como decíamos, pues dar la bienvenida a los comensales que van a degustar el cochinillo. Es decir, es una tradición, desde luego, forma parte de nuestro patrimonio cultural y no lo podemos perder, hay que protegerlo. Sí, y hay veces que nuestra visión, el hecho de estar todos los días aquí y desde que nacemos nos acostumbramos a los mesones, al turismo, al cochinillo, no somos capaces de verlos bajo un prisma referencial lejano, como es el trabajo del antropólogo este, que dice, de alguna manera, que el diseño de la ciudad, está el paisaje de la ciudad, el paisaje social, está dirigido hacia esta cultura, ¿no? La cultura del cochinillo, ubicación de mesones, las calles, tal, y es cierto, ¿no? Que de alguna manera, que es verdad, los monumentos están donde están, pero los mesones sí que se pueden articular y hay, de alguna manera, unas rutas mesones, que antiguamente fueron, muchas de ellas, antiguas carnicerías, donde se plasma cuál es la cultura de esta ciudad y siempre ha estado vinculada al cochinillo. Pues ojalá que podamos preservar esta cultura nuestra del cochinillo segoviano y gracias, José Ramón, por haber estado con nosotros y contarnos la labor que hacéis desde Procose para que esto se lleve a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Y a disfrutar ahora, de los cinco días del dorado? Sí, el lunes empieza la semana, animamos a todos los segovianos que a finales de semana siempre estamos muy apretados, o sea que si alguno quiere probar más de una vez cochinillo, el inicio de semana empieza el lunes y es el momento perfecto para estar tranquilitos y disfrutar en toda la plenitud del cochinillo. Pues ya saben, a partir del lunes, en el menú tiene que estar, desde luego, degustar el cochinillo segoviano en los cinco días del dorado. Gracias, José Ramón. Gracias a vosotros. Nos vemos en Segunda Policía, no se muevan, es un anuncio y estamos de vuelta.